Por si no estabas al tanto, en esta última semana estuvimos haciendo varios demos tutoriales explicándote cómo grabar amplificadores de guitarra, cómo microfonear, cómo sacar los mejores resultados posibles de tus grabaciones con los micrófonos que tenés. Si no viste nuestro último vídeo que está súper interesante y te explicamos cómo grabar con dos micrófonos simultáneamente No te preocupes, acá te estoy dejando en la descripción del vídeo el link para que vayas a nuestro canal de YouTube y lo veas, aprendas todo lo necesario para grabar perfectamente con dos micrófonos. Así que recordá, nos dejás tu me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube y nos vemos muy pronto.